y sobre todo que afrenta la nueva y escandalosa humillación al Estado mexicano. Cuando nos enteramos, el sábado por la noche, lo de Joaquín Guzmán Loera, que volvió a convertirse en el hombre más buscado de México. El Chapo se fugó a través de un túnel subterráneo construido en el penal de máxima del altiplano en el Estado de México. Amanecimos todos el domingo con una sonrisa de burla, ¿verdad? De lo que nos estábamos enterando a la una cuarenta de la madrugada. Adelante. Diecisiete meses después de su recaptura, el Chapo se fugó. Lo volvió a hacer de un penal de máxima seguridad. Y lo volvió a hacer a través de un túnel, estrategia que en los últimos años demostró tener más que dominada. La Comisión Nacional de Seguridad informó que las cámaras de videovigilancia observaron a el Chapo por última vez a las veinte cincuenta y ocho horas cuando ingresó al área de regaderas de la estancia veinte del pasillo dos. Pero al prolongarse la no visibilidad del interno ingresaron a la celda encontrando la vacía. Personal del Centro Federal hizo una revisión en la celda y en ella encontró una boca de túnel. Este iniciaba con un hueco de forma rectangular en el área de la regadera de aproximadamente cincuenta por cincuenta centímetros y metro y medio de profundidad. Dicho orificio comunica a su vez con un conducto vertical de aproximadamente diez metros de profundidad habilitado con una escalera. Así se llega hasta un túnel con dimensiones aproximadas de uno punto siete metros de altura y de setenta a ochenta centímetros de ancho. Mismo que se extiende por una longitud aún indeterminada pero que en línea recta de punto a punto representa más de mil quinientos metros. El pasaje desemboca en un inmueble que se encuentra en Obra Negra ubicado al suroeste del centro federal en la colonia Santa Juanita. En ese lugar se halló mobiliario, enseres y otros objetos que indican que había presencia de trabajadores o de veladores. La construcción que sirvió de conexión y escape para el líder del cártel de Sinaloa tiene una casa de una sola planta y al costado una bodega donde se encontró la abertura por la cual se fugó el capo. La obra se encuentra en una zona ejidal a orillas del libramiento Toluca Tlacomulco con acceso a través de terracería. Esta construcción se halla a escasos dos kilómetros del octavo regimiento militar y del penal del altiplano. Treinta y un elementos de distintas áreas del penal se encuentran declarando por estos hechos. Entre ellos el director del penal Valentín Cárdenas y su equipo cercano. Jesús Baena. Y desde París, Francia, donde se encuentra nuestro presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha calificado de lamentable e indignante la fuga de Joaquín Guzmán Loera. El mandatario reiteró que trabajan en la recaptura por lo que instruye a la procuradora Arely Gómez a que investigue si hubo algún funcionario implicado o no. Asimismo pidió al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio para que coordine las acciones que permitan reaprender al capo cuanto antes. He instruido particularmente al titular de la Secretaría de Gobernación para que coordine las acciones que permitan trabajar en la reaprensión de este delincuente. En segundo lugar, he instruido también al Comisionado Nacional de Seguridad Pública para que emprenda acciones específicas para reforzar las medidas de seguridad en los penales de máxima seguridad en nuestro país. Tercero, he dado indicaciones a la Procuradora General de la República para que haga una investigación a fondo y profunda para determinar si ha habido servidores servidores públicos del penal, del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, que hayan estado en complicidad o involucrados en este hecho que ha permitido la fuga de este delincuente. He dado indicaciones puntuales al titular de la Secretaría de Gobernación para que él en lo personal y al Comisionado Nacional de Seguridad Pública mantengan informada a la sociedad mexicana de cada una de las acciones que se están llevando a cabo para lograr la reaprensión de este delincuente. El 22 de febrero del 2014 fue la captura del chapo. El día 26 del mismo mes del mismo año, el periodista León Kraus se entrevistó en Univisión al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y le preguntó sobre la seguridad que debía haber para evitar que se volviera a fugar el chapo. ¿Sabe usted lo que respondió el presidente de nuestro país? Sería imperdonable que se fugara. Y ya pasó. Todos los días al titular de gobernación es algo que ya se convierte y lo tienes bien vigilado, estás seguro porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene acuestas el gobierno de la República. Sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable que ahora el Estado y el gobierno tomen las debidas providencias para asegurar el que lo ocurrido hace algunos años se pudiera repetir. Esta respuesta la dio porque el periodista León Kraus se le dijo, señor presidente de México, la mayoría de los mexicanos, un 60%, sabe muy bien que se va a volver a fugar el chapo. Está bien seguro, bien cuidado, bien visto porque no se les vuelva a escapar. Y dijo, no, sería muy lamentable esto y sería imperdonable. Y ya sucedió el pasado sábado por la noche.